Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenidos a Cupones para Comida. Aquí estoy en la tienda Walgreens y les voy a estar mostrando aquí a ustedes las cosas que tiene la tienda en rebaja. Por ejemplo, estos productos del número 7, algunos de ellos tienen el 75% de descuento. Por ejemplo, ese está quedando al precio de $2.49 y este otro solamente tiene $5 de rebaja que básicamente le está quitando nada más a la mitad de precio. Aquí hay otros productos, como les digo, hay varios productos de estos que también están en especial. Estos que están aquí valen $14.99 y tienen 5, perdón, vienen quedando $5.99. Por aquí hay estos otros. Estos son, estos pruebas, este es para que usted lo trate, pero es de este producto el que yo les estoy mostrando y de aquí lo tomé. Y bueno, esto es en Walgreens, como les digo. También déjenme decirles que la tienda tiene un especial de compras 1, el segundo queda gratis, como pueden ver. Estos son tanto los cosméticos y las cosas de skin care. Y esta oferta va a llegar hasta enero 26. Así que quiere decir que estos cajitas de eye shadow, que valen el precio de $3.99, que ya están en descuento. Estos lo más seguro van a estar. Compras uno, el segundo queda gratis. Eso quiere decir que uno le va a costar $3.99 y el segundo le va a costar mitad de precio, que sería $1.99. De igual manera, estos lápiz para labio. Son de esta marca de número 7. Dicen que esta marca es muy buena. La verdad es que yo no la he tratado. Aquí están estos labiales también. Y también están en descuento. Y lo más seguro, también van a estar calificando de compras uno, el segundo queda gratis. Hay muchos labiales, pero estas cajitas de eye shadow me gustaron bastante. Están muy bonitas como para ponerla en una cajita y poder hacer un pequeño regalito uno. Así es que bueno, si usted quiere aprovechar estas especiales, pues es en Walgreens. Otra cosa que también está en especial y también tiene un 75% descuento, son estos productos Cover Bro. Como pueden ver, ustedes valen el precio de $2.69. Honesto, hay muchos colores, pero si usted quiere venir, pues aproveche. También de la misma manera, están en especial de compras uno, el segundo queda gratis. Y si usted tiene cupón del fabricante, también lo puede aplicar. Pero lo mejor de todo es que como están a $2.69 y si le marca el segundo a mitad de precio, allí le va a quedar bien. Y si tienen cupón del fabricante, pues sería mucho mejor. A los cosméticos de la marca Revlon, que son los a pinta uñas, estos algunos de ellos tienen la mitad de precio y también están calificando para compras uno, el segundo queda gratis. Muchas gracias a todos ustedes por estar suscritos a mi canal. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que te voy a estar compartiendo cada semana. Es completamente gratis. Presiona la campanita para que puedas recibir las notificaciones cuando hay un nuevo video. Y como vieron también los cosméticos Almay también están en especial. Estas cajas de pañales de la marca de Walgreens ya están con $4 de rebaja. Hay que seguir esperando que rebaje un poco más. Hay varias cajas de varios estilos también. Así es que bueno, vamos a seguir esperando que estos pañales bajen un poco más. Te invito también a que te suscribas a mi canal. Como saben, tengo un segundo canal y me pueden buscar como Cocina con Adela. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por compartir el video con tus amigos y tus seres queridos para que ellos puedan aprovechar aunque sea hasta descuento. Y bueno, ellos también puedan aprovechar los especiales que hay en estos de los cupones. Gracias a todos ustedes. Por aquí hay más producto. Están esos aceites, champús, lociones y todo eso. Esto es en la área donde están las cosas de niño. Hay muchas cosas en rebaja. Pues así es que espero que usted pueda aprovechar estas ofertas que están en la tienda. Si usted se quiera seguir esperando hasta que lo rebajen más de precio, lo puede hacer. No tiene que comprarlo ahorita ya que ahorita alguna de estas cosas tienen 50% de descuento. Miren, estos muñequitos que son los juguetes, hay muchos juguetes en rebaja. La mayor parte, casi todos los juguetes que yo miré, tienen un 50% de descuento. No sé si vaya a estar por mucho tiempo o vaya a seguir rebajando más. Esperemos que sí para agarrarlos a mejor precio. Pero si usted quiere hacer algún regalito para algún cumpleaños o necesita usted, pues aprovecha ahorita que lo tienen en descuento. Aquí estoy en la área donde están las cosas como resuradora, espuma de afeitar, especialmente estoy aquí enfrente donde están los productos para hombre. Y bueno, como pueden ver ustedes, hay muchas resuradoras en descuento también. Por aquí están estas, como se dicen, los repuestos de las máquinas. Están a $7.99 y también tienen una especial de compras 30 y te regresan $10 en Catalina, me imagino. Por aquí están estas máquinas que están aquí, son de esa marca. Algunas de ellas tienen a 50% de descuento y bueno, así que si usted necesita alguna maquinita para algún regalito, pues puede aprovechar también. Como les digo, estos descuentos, pues están disponibles hasta que se termine. Si en su tienda ya se terminaron, ya no se va a poder conseguir. Pero cuando ustedes ven estos descuentos, para lo nuevo les estoy explicando esto exactamente. Cuando ustedes ven estos descuentos con estos tiques naranja, ese especial va a llegar hasta que se termine. Como puede terminarse en este momento o puede seguir rebajando. Porque esto llega a bajar ahorita, por ejemplo, algunas cosas tienen el 50. Después del 50 baja al 75. Y después del 75 baja al último descuento que es el 90. Ya cuando es el 90, todo mundo anda pues por lo mismo. Allí es ya es cuestión de suerte de encontrar. Y este, yo por lo general cuando, ah perdón, cuando quiero algo y no lo hallo, este, voy a una tienda más. Pero casi por lo general cuando no hallo, allí me quedo. Porque a veces les gusta andar corriendo uno, de un lado para otro. Otra cosa que también están, son estos paquetes, son los paquetotes grandotes. Esos están al precio de $7.29. Y fíjense que está un cupón en el libro de Walgreens de $1.25 para el cotonel. Pero no estoy segura si para este rollo, pagar este paquete, perdón, vaya a calificar. Ya que allí dice para 12 rollos, probablemente califique o no. Pero si no, si usted se quiere esperar, también déjeme decirles que el fin de semana vienen cupones para estos productos. Pero creo que para el que sí va a calificar sería para el de las servilletas, porque allí dice 12 rollos de los grandes. Entonces probablemente el de las servilletas sí califique o el Viva también. Así es que la cosa es que esos son los paquetes grandotes. Cada uno de ellos está al precio de $7.29. También están las Kleenex. Si ustedes quieren tratar a ver si califican, pues traten, no pierden nada en contratar. Si no les des cuenta, pues díganle que nos lo van a llevar y listo y no pasa nada. Por aquí estoy por la área donde están estos foquitos. Algunos de ellos tienen mitad de precio, algunos están un poquito caritos. Pero si usted se quiere ahorrar para este año también, ahorrar en energía, pues ahorre también. Porque hasta en energía se puede ahorrar. Ya que si tenemos de los focos esos que son, ustedes saben que consumen más luz, pues es más dinero que uno paga. Y si usted tiene los foquitos, pues que le ayuda a ahorrar energía, pues es muy bien. Yo en mi casa tengo de esos focos que te ayudan a ahorrar energía. Como les digo, son un poco caros, pero al fin del día sí vale la pena. Por aquí están otros cosas para niños. Estos son como de lo, de esta, ¿cómo se llama? De Spiderman. Tienen varias cositas. La cosa es que todo esto está a un 50% de descuento. 50% de descuento. Por ahí ustedes van a estar mirando los precios, ya que este, a veces se me hace dificulta irles diciendo el precio de cada cosa. Pero por ahí van a estar ustedes mirando los precios. Como les digo, si ustedes quieren comprar esto, ustedes pueden aprovechar para comprar en Walgreens. Lo único que necesitan ustedes es tener la tarjeta de Walgreens y la presentan cuando ustedes van a pagar. Y eso es para que les hagan el descuento que les está anunciando la etiqueta. Si usted no tiene tarjeta de Walgreens y se va a pagar así, sin tarjeta, entonces se lo van a cobrar a precio regular. Es muy importante que usted tenga tarjeta en Walgreens para que se la escaneen y usted pueda pagar ahí. Estos muñequitos de Peppa Pig también están a mitad de precio. Estos vienen quedando a $9.99. Están muy bonitos, como les digo, sobre todo para un regalito, un detallito. Yo también otras cosas que les puedo decir a ustedes, a mí me gusta comprar dentro del transcurso del año cuando van cayendo cosas así en rebaja. Voy comprando así de uno en uno. Ya cuando viene el fin de año a veces ya tengo bastantes muñequitos. Esa es otra manera que usted pueda hacer para que se vaya preparando con tiempo y no llegue Navidad. Y resulte, pues ustedes saben, que necesita comprarlos a la mera hora. Porque comprar las cosas a mera hora, a la carrera, pues las cosas no funcionan así. Pero como ustedes pueden ver, mis chicas, todos estos juguetes, toditos. Yo hasta ahorita no he visto este, ¿cómo les quiero decir así? La cosa que les quiero decir con esto es que todos estos juguetes tienen 50% de descuento. Miren qué bonitas estas muñequitas. Cada una de estas muñecas está al precio de $9.99. Está bella de chula de preciosa. Así es que bueno, si alguna de sus niñas necesita algún detallito porque ya va a ser su cumpleaños. O alguna sobranita que usted le quiera regalar, pues es muy buena opción que venga a Walgreens a aprovechar estos descuentos a usted. Ya que como les digo, la tienda pone estos descuentos y allí pues es para esperar a que rebaje más o no, ¿me entiende? Pero como quiera, pues para mí ha sido un gusto y un placer haberles compartido a ustedes estos descuentos que tiene en la tienda. Si te ha gustado el video, no se te olvide regalarme el me gusta, suscríbete y gracias a todos por comentar y dejarlos me gusta. Adiós, nos vemos hasta el siguiente video. Hasta pronto mis chicas bellas cuponeras. Miren, estos están muy bonitos y tienen mitad de precio como ustedes ven aquí. Ese vale $120. No sé qué es lo que tiene, pero cosas que vale $120. Y está $59.99. Si les interesa eso, sigan esperando. Ojalá y baje pronto para que por lo menos lo puedan comprar al 75% de descuento. Si lo vayan al 75% de descuento, entonces sí les recomiendo porque esa cosa es caro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!